¡Hola Funkolokis! Bueno, en el vídeo de hoy tenemos un vídeo que se ha pedido sí, bastante Especial, es especial Ya os trajimos un vídeo en el que os enseñábamos Funkos fake Bueno, os enseñábamos un Funko falso de Aliexpress que era Steve Su querido Steve Os acompaña en todos los vídeos y no nos hemos dado cuenta que lleva aquí El Steve fake está ahí desde que lo compramos Lleva muchísimo tiempo ahí Ese vídeo lo dejaremos abajo por si no lo habéis visto O es el día de Navidad No hay pérdida para el vídeo Sí, además comparamos los dos Fue el día en el que abrí mi Steve verdadero Y nada Y eso ya, viendo que pedimos ese Pues nos gustaba la idea de arriesgarnos un poquito y pedimos otros 3 Funkos más de Aliexpress para enseñaros pues cómo son, si se nota mucho que son falsos, si no se notan que son falsos Cosas Cierto Curiosidades Sí que es cierto que hemos querido pedir más porque la primera vez no salió nada mal Es decir, el Steve que compramos fue bastante bueno Entonces queríamos probar con más stock por así decirlo para ver si encontrábamos un Funko que dijese Ostras, este que se nota que es falso que no vean, ¿vale? Así que hemos comprado 3 Funkos más que os vamos a enseñar Uno de ellos es un Canteo porque es limitado a 6.000 piezas y es un Canteo yo creo que es el que peor está sin duda que ese le vamos a dejar para el final Sí ¿Vale? Y luego otros dos que la verdad que uno de ellos está espectacular y el otro yo tengo no está mal pero tengo algunas cosas que estoy viendo ya desde aquí Exactamente Dejar claro que desde aquí no invitamos a que compráis compréis Funkos falsos Si queréis sois libres pero Ya lo dijimos que la verdad que los Funkos no son un producto excesivamente caro como para decir pues me lo voy a comprar falso Exactamente ¿Vale? También que tengáis mucho cuidado porque estos vídeos los hacemos para que tengáis mucho cuidado porque hay mucha gente que vende Funkos falsos El Steve el otro día uno de vosotros nos preguntó por Instagram que le respondí yo que se lo estaban vendiendo no sé por 40 o 50 euros Y yo lo vi luego yo vi la imagen y era falso ¿Por qué? Porque el código de barras yo me fijé que tenía la letra pequeñita Era el falso Así que bueno pues ya os ayudamos a evitar eso Vale Pues vamos a empezar con estos dos primeros y voy a comparar ¿Vale? Vamos a enseñar solo esto para que veas Es muy gracioso Fíjate esto y fíjate en ese Es verdad Y podías traerte uno verdadero para que lo viésemos Venga, vale Bien Pues vamos a comparar primero Bueno Pues enseñamos esta caja de la hada madrina ¿Vale? O de la Sí, hada madrina Sí, de la cenicienta De la cenicienta ¿Vale? Y vamos a comparar uno de ellos que va a ser este de aquí Pon la caja así ¿Vale? Y lo vamos a comparar para que lo veáis ¿Cuál me has dicho? Este Vale Este es el que Ojito, eh Este es verdadero ¿Vale? Y este no está nada mal ¿Vale? Comparar simplemente donde pone Pop ¿Vale? Bastante parecido Bastante parecido Se parecen bastante ¿Vale? A ver Vamos a verlo nosotros aquí Ah, y la R Vale No tiene la R de marca registrada Pero el acabado sí que es distinto El acabado se nota Y eso que esta caja la notaba al tacto yo la noto bastante buena Sí Bueno, vamos a enseñaros directamente este ¿Vale? Enseñaros el Funko Es este Stitch Elvis Elvis De exclusivo de Hot Topic ¿Vale? Que este la verdad es que es bastante grial Está un poco imposible de conseguir Sí, es dificilito Sobre todo desde aquí desde España Entonces pues lo pedimos al Express que este costó 10 euros 10 euros 10 euros Sí Si ponéis Funko Pop en AliExpress es de los primeros que os salen Sí Y por eso le compramos porque aparte de que ya colecciona Stitch Bueno, pues Pues me resultó curioso Y encima en el anuncio los muy listos ponen original Sí, o sea en AliExpress De hecho De hecho en AliExpress sí que hay algún Funko Original Original Puede ser Pero ese Vais a saber cuál es porque lo venden por 200 y pico euros y son vendedores específicos Como particulares Sí Particulares ¿Vale? También reseñar que la pegatina de Hot Topic ¿Vale? Deja mucho que desear Joder, pero a mí me parece que está bien Para mí es muy pequeñita y tiene poca calidad ¿Vale? Sí Yo sí que le noto eso ahí un poquito raro En cuanto al plástico de por fuera está bastante bien Sí, porque no tiene esquina pero hay algunos originales que tampoco tienen esquina Y luego por abajo ya sí que canta bastante Por abajo canta porque no tiene el código habitual Le faltan bastantes cosas Esto es una pegatina lo que veis por aquí Que pone un precio ¿Sabes? Sí Pone 12.50 ¿Esto qué son? ¿Dólares? Dólares, sí Bueno, pueden ser dólares de muchos lados No sé Por aquí a mí sí que me encanta bastante más Viene que está hecho Bueno, viene lo de Everett de Funko y todo eso No está nada mal y lo que vamos a hacer va a ser sacarle la caja para ver el Funko porque no lo hemos sacado os prometemos que no lo hemos sacado desde noviembre No sabía que te llevaba brillantina ¿Y por qué es espectacular el Funko? ¿Eh? Es espectacular Este Funko os lo digo de verdad que me lo dan así sin caja y yo no digo que es falso Yo es que no sé Ni de coña digo que es falso pero ni de coña Si te centras un poquito más en la pintura sí que se nota Aparte también tiene la cabeza medio salida Ahí es verdad Tiene la cabeza medio salida Ahí se ve perfectamente la cabeza medio salida Apreta, apreta Vamos a ver Vale, bueno Ahí sí que se le notan algunas cositas El Funko no está nada mal hecho Está bastante Ya os decimos que está bastante bien hecho Por abajo también tiene el tema de algunas palabritas y tal De Funko Algunas palabritas Sí, porque no lo conseguía leer Bueno, Funko no viene código como tal Eso sí que es cierto El tono El FM Sí, pero bueno Así que este está guay Decidnos qué pensáis Ponernos en los comentarios Seguro que muchos decís que también está flipante ¿Vale? Y bueno Es el primero que os teníamos que enseñar Bueno, y vamos a comprobar si en la app de Funko reconoce el el código ¿Vale? Últimamente el app de Funko y los códigos no va del todo bien También hay que decirlo No, lo han actualizado Está guay Está mejor que estaba Pero A ver Veamos, veamos Uy Sí que lo lee Espectacular A ver Tampoco creo que Está valorado en 48 euros Estaba ulte ¿No? Es del año 2014 Tampoco yo creo que sea muy complicado Copiar el código Copiar un código de barras ¿No? No, son rayas Al final No, son rayas Irene Así que bueno Por eso ya os decimos que no os dejéis llevar por si lo lee o no lo lee el código ¿Vale? Y de momento de este Stitch poco más podemos decir Vamos a enseñaros los demás que tenemos que tenemos otros dos y si no se va a hacer el vídeo eterno Seguimos pues con el segundo Si has dicho que vamos a dejar este el último Pues aquí queda en medio ¿Vale? Este sí que es un canteo O sea, la caja es un canteo La caja es un canteo Ojito de la Funko Sí ¿Vale? La caja ya os decimos que si lo comparamos con la verdadera ¿Vale? Ahí está Sí que se nota el pedazo cambio de color que tiene Tampoco viene El gris Lo de Funko El gris se nota un huevo Se nota bastante Pero enséñalo Enséñalo ya Porque es que es muy gracioso Espera Les voy a enseñar también por debajo ¿Vale? Vale, venga Para que lo vean ¿Vale? Aquí está la parte de abajo Ya me diréis vosotros cuál es la verdadera y cuál es la falsa ¿Vale? Qué canteo Aquí sí que se nota Y el Funko es el siguiente ¿Vale? Dale a mi pisto Pero es que lo tenéis que ver mejor Ahí está O sea Eh Está el Spiderman Cometiendo Eh Que quiero salir Eh 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 Me explicas Qué gracioso está Bueno Este Spiderman Está salido de la Pero bueno Que sí Que es muy gracioso Yo lo he dejado así de las risas Este Spiderman es uno de los que yo no tengo en mi colección de Spiderman Ya sabéis que colección Spiderman y uno de los que me falta es este Es complicadillo de conseguir Ahora cuando lo metamos en la app que seguramente que lo vaya a reconocer También os diremos cuál es el valor del Funko Y sobre todo tengo muchas ganas de verlo fuera de la caja porque este ya os comento ¿Qué pasa? No, no, no Estoy escuchándote Este ya os comento que es uno de los más eh habituales de ver en páginas de venta falsas de Funko en plan eh hay algunos vendedores en Ebay que venden los Funkos falsos Pero vamos es que solo con la No, no pero que se sabe porque venden este Funko o el otro a 12 euros y todo el mundo sabe que lo que está comprando es falso o sea no te lo intentan colar por verdadero que son los mismos de Aliexpress ¿Vale? Además viene de China así que todo el mundo sabe que es falso y ya os digo y este es uno de si te metes en Aliexpress y pones Funkos falsos siempre aparece Bueno ¿Ves? Es que el Funko está bien El Funko está muy bien A ver sí que es cierto que la peana está un poquito amarilla Bueno ¿Vale? Sí podría ser Sí está un poquito amarilla pero el Funko está de locos o sea el Funko está todo bien hecho bueno los ojos ese ojo deja algo que desear pero que también la puede liar Funko en ese ojo ¿Qué ojo tiene que desear? Este no no se ven no están muy bien hechas las rayas un poquito claro yo me refiero a eso a las rayas que eso fue un Gossi que lo clava tío no sé yo lo veo así y me lo trago o sea está todo guapo ahora la duda es ¿lo vas a poner con tus Spiderman? o porque sea falso no lo vas a poner con tus Spiderman es que eso también ponenlo en los comentarios porque a mí eso es algo que me afecta a ver a mí me parece mal a mí también me parece mal por los otros no sé cri cri me he rayado cri cri bueno muy buen Funko también decir que nos costó 11 11 euros entre 10 y 12 euros no quisimos comprar algo que fuese más allá del precio de un Funko regular por así decirlo vamos con la prueba de la caja que este el código es un poco más raro yo lo veo un poco más raro es un poquito más fake ¿verdad? sí pero también lo lee bueno a ver si dice que es Spiderman ah no 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 lo lee no lo lee espera otra vez no este no lo lee no lo lee vale este es tan falso que no lo lee bueno pero aún así vamos a decir cuánto vale y este el original está valorado en 21 euros vale que ya os digo bien este en América lo mismo lo puedes encontrar en algún lugar por 21 euros vas al Carrefour de América no creo o sea no creo que lo encuentres en Carrefour está bailable no creo que lo encuentres no creo que lo encuentres hay muchos a bailable que son complicadísimos de encontrar no obstante seguramente vendedores particulares te lo vendan en el Wallapop de América a ese precio ¿sabes? o en Ebay y lo puedas comprar pero bueno que ya os decimos otro fungo falso que no deja mucho que desear o sea no está mal bueno y vamos con el limitado a 6.000 piezas Exclusive Specialty Series Nuestro primer Freddy Funko o sea ojito hemos conseguido un Freddy Funko al precio de 11 euros un Freddy Funko a 11 euros limitado a 6.000 piezas ¿quién puede llegar a pensar que eso es falso? y solo con ver la pegatina enseña la pegatina por favor ahí lo tenéis de la falconvención bueno no sé si veréis la pegatina porque yo desde aquí casi ni la veo de lo pequeña que es ¿vale? y tenemos el Freddy Funko estatua de la libertad ahí está este el original tendría que estar guay pero es que el falso o sea es que este no nos vamos a parar ni a detenernos ni a enseñaros si es falso o no es falso ¿vale? porque ahora lo vamos a sacar de la caja y es que es más falso ¿ves este? la caja está decente medianamente bien pero decir que este la caja venía deshecha es verdad hubo que montarla vamos a abrirlo ¿vale? la base la trasera está bastante bien la trasera no está mal vamos a ver lo del código antes de abrirlo porque esto ya sé es un canteo si lo lee ¿lo lee? ¿lo lee? yo creo que no ¿lo lee? sí que lo lee lo lee míralo ¿y a cuánto está el Funko? a 34 euros que estás que yo creo que lo encuentras a 34 euros ¿viene por ahí el reflejo en algún lugar en la caja? sí sí es verdad sí que viene es que no sé ese ese es el reflejillo que decimos sí que viene está bien es que a mí estas cosas me rayan siempre tengo la cosa de que si es verdadero pero es que el Funko es muy feo no puede ser un Funko tan verdad no, no, no ni de coña es que esto es una mierda es que esto es una auténtica basura y si Freddy Funko eres así de basura no, no, no te quiero no, no es que no a ver ¿por dónde empezamos? a mí lo más llamativo es esto o sea este pico ¿qué le pasa a este pico? ¿qué le pasa? no, no, no ¿y los ojos? que parece que le falta porque se está despertando no, no, no y eso es lo están imitando a hierro al hierro pero es que no y los detalles del pelo ¿vale? ¿qué pelo? ah, este pelo o sea, no está Funko ahí te cierra bien el pelo y te hace bien la hendidura aquí no hay hendidura no se nota la diferencia entre el pelo y no ojalá tener uno de verdad ojalá para compararlo ojalá pero vamos ya te digo que no fíjate en esto por aquí por detrás tiene mazo pegamento no, no, no este es falsísimo si alguien lo tiene y ahora resulta que el suyo también es así pues escribirnos rápido lo dudo lo dudo bastante ¿vale? así que con este pues acabamos nuestros Funko falsos pues acabamos y si queréis más vídeos de estos de Funko falsos de Aliexpress porque quedan algunos sobre todo de Juego de Tronos hay buenos creo que ya hemos visto algún vídeo y buenos falsificados luego está el grialazo que es leónidas leónidas es verdad que a mí no me importaría tenerlo quedan por ahí algunos fungos por el Aliexpress que si os gusta el vídeo pues decídnoslo y con el tiempo podremos hacer otro eso es likes y todo eso y los comentarios todo lo que os hemos ido pidiendo que nos comentéis pues también nos mola y así podemos hablar con vosotros y vosotras y nada lo dicho muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más un besito y adiós chau Gracias.